Maravilloso de las escrituras, lo llamamos las bienaventuranzas. No son trivialidades. Estas son tan contrarias a lo que el mundo diría. Y la que estudiaremos hoy es quizá una de las frases más extrañas de toda la Biblia. Las leeré todas y después regresaré a nuestra bienaventuranza de hoy. Viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Note especialmente el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Permítame decirle que el mundo nunca diría esto. El mundo nunca diría, dichosos los que lloran. El mundo simplemente dice lo opuesto. Bienaventurados los que nunca lloran. Bienaventurados los que nunca tienen una pena. Tenemos la idea de que si pudiésemos ir por la vida sin nunca tener que llorar, sin ninguna tristeza, sin ningún dolor, sin ninguna aflicción, sin ningún lamento y gemido, sería maravilloso, pero no es así. Bienaventurados, bienaventurados, dijo Jesús, los que lloran. Bueno, deseo decir que la gente de este mundo diría que si pudiéramos tan solo arreglar las condiciones, donde nunca tengamos ninguna tristeza, nunca un dolor, nunca una herida, entonces podríamos cambiar a los hombres. Si podemos cambiar las condiciones, podemos cambiar la conducta. Pero esto no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña lo opuesto. Les recuerdo que el hombre tuvo un medio ambiente perfecto en el jardín del Edén. No podría haber tenido un medio ambiente mejor que este en el cual estuvo. Pero el mundo lo entiende al revés. El mundo pone el énfasis en la condición. Dios pone el énfasis en el carácter. Él no dice, bienaventurados los que tienen popularidad, los que tienen posición, los que tienen personalidad, los que tienen posesiones, los que tienen poder. Puedo mostrarle personas que tienen todo esto y son perfectamente, exquisitamente miserables. Jesús no dice, bienaventurados los que tienen ciertas cosas, sino bienaventurados los que son ciertas cosas. Y segundo en la lista, bienaventurados los que lloran. Ahora, deseo dejar algo muy claro aquí. Jesús no está hablando de los llorones. Él está hablando de los dolientes. Todos conocemos a los llorones. Esta clase de gente me recuerda de un niño que andaba a su alrededor con una nube oscura sobre su cabeza. Usted no podía pronunciar su nombre porque no tenía vocales, solo consonantes. Pero a donde él iba, a donde quiera que él iba, una nube de lluvia estaba sobre su cabeza. Conozco a este tipo de gente. Y muy francamente, yo no pienso que Jesús estaba hablando de ellos aquí. Él no está hablando de los miserables, los melancólicos, los quejosos, los llorones de este mundo. Él no está hablando de los llorones. Todos conocemos a estos. Todos, beben constantemente de la copa embriagadora de la autocompasión. Su himno favorito es, nadie sabe las tribulaciones que he vivido. Y el único placer que logran en la vida es cantárselo a usted. Y amigo, no sé preguntarles cómo se sienten, porque usted recibirá un recital de órganos. Le contarán exactamente cómo se sienten. Bien, de esto no es lo que Jesucristo está hablando. Él no está hablando de llorones. La palabra aquí, bienaventurados los que lloran, es la más profunda para tristeza. Es el dolor que se siente al lado de la sepultura de un ser querido. Es una palabra fuerte para el lamento. Pienso que está descrita en el Salmo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. De esto es lo que está hablando mi amigo. Me permite decírselo directamente. Me deja hacerle una pregunta. Jesús fue un varón de dolores. El versículo más conmovedor de toda la Biblia es también el más corto en nuestra Biblia. Jesús lloró. Las cosas que quebrantan el corazón de Jesús, ¿quebrantan el suyo? Esta es la pregunta. Las cosas que rompen el corazón de Jesús, rompen el suyo. Bienaventurados los que lloran. ¿Tenemos una iglesia sin llanto en un mundo inclinado hacia el infierno? Una de las cosas que hemos aprendido a hacer es no llorar. Muchos cultos en nuestras iglesias están llenos de entusiasmo, de porristas. No estoy hablando contra el regocijo. Querido amigo, la Biblia dice, hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Y con referencia a nuestras naciones, creo que es tiempo de que nuestros países estén de rodillas ante Dios. Este, mi amigo, es un tiempo de llorar. Y lo mejor que usted puede decir sobre los dolientes es que, por lo menos ellos, tienen la sensibilidad de sentir que sus corazones son tocados. Está pasado de moda llorar. Está pasado de moda sollozar. Hemos hecho todo lo posible para resguardarnos de sentir cualquier dolor. Tenemos psicólogos que adormecen nuestra neurosis. Tenemos consejeros que nos absuelven de toda culpa. Tenemos doctores que anestesian nuestro dolor. Tenemos agentes de seguros que nos quitan las preocupaciones. E incluso en la muerte tenemos al mortuario que trata de embellecerla para nosotros. Y añadiendo a todo esto, queremos pasar de una diversión a otra. De un entretenimiento a otro. He explicado antes que la palabra diversión significa no pensar. Su raíz significa no pensar. Un museo es un lugar donde va a pensar, a observar. La diversión significa no pensar. Pasamos de una diversión a otra diversión. Es como el mundo de Disney. El reino mágico. Usted va al reino mágico. Usted pasa de esta cosa, a esta cosa, a esta cosa, a esta cosa. Y siempre hay alguien allí detrás barriendo la basura para que usted no la vea. Queremos vivir de esta forma. Es el pensar de este mundo. El simplemente hacer de la vida un reino mágico. Bien, Jesús está diciendo, salgan del reino mágico al reino de Dios. Al reino verdadero. Y Él dice, bienaventurados, 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 los que lloran. Porque ellos recibirán consolación. Podríamos hablar de los diferentes tipos de llanto. Pero al estudiar este pasaje de las Escrituras, creo que Jesús aquí habla principalmente de aquellos que lloran por su pecado. Esta es también una palabra pasada de moda. ¿No es así? Los que lloran por su pecado. Y el pecado de la humanidad. Porque verá, Jesús comenzó así. Bienaventurados los pobres en espíritu. Los que reconocen que moralmente y espiritualmente están en bancarrota. Ante un Dios justo y santo. Y cuando una persona ve esto, ¿qué es lo que prosigue? Es un hecho. Cuando reconocemos nuestra bancarrota, esta trae nuestro quebrantamiento. La bancarrota y el quebrantamiento. Cuando vemos que estamos espiritualmente en bancarrota, que en nuestras manos no tenemos nada que ofrecer, que todas nuestras justicias como trampos de inmundicia son ante un Dios santo, es entonces cuando lloramos. Con esto en mente, quiero que pensemos de tres puntos básicos que encuentro en el versículo 4. Primero, deseo que vea la culpabilidad. La culpabilidad que nos condena. La culpabilidad que nos condena. La culpabilidad que nos hace llorar. Bien, ustedes son una congregación tan bonita esta mañana. Vestidos con su ropa de domingo. La Biblia en su mano. Acabamos de cantar himnos. Muchos venimos a la iglesia. Bastante satisfechos con nosotros mismos. De hecho, algunos tenemos la idea de que le hacemos un gran favor a Dios al venir aquí. Y una de las cosas más duras para nosotros es realmente ver que tenemos mucho por qué llorar. Que tenemos mucho por qué llorar. Y estas bienaventuranzas, estas actitudes que deben tener, son realmente el texto del sermón. Encontraré el mensaje ilustrado en el resto del sermón del monte, al Jesús dar las bienaventuranzas. Y quiero que vea algunas ilustraciones de lo que Él está enseñando. ¿Qué es lo que nos condena? Primero, existe el poder engañador del pecado. Mire, Mateo, capítulo 5, versículos 21 y 22. La mayoría tenemos una lista de lo que hacemos y de lo que no. Yo hago esto y hago aquello y no hago esto y no hago aquello. Y sabe que esta pequeña lista de sí y nos nos puede llevar a un orgullo abominable en nuestras vidas. Yo tengo algunos nos que usted no tiene. Hay algunas cosas que usted hace que yo no hago. Pero verá, lo que Jesús hace es arrancar el revestimiento de todo esto. Y Jesús llega al corazón del asunto. Y cuando Jesús ve enojo, en el libro mayor de Dios escribe asesino. Porque usted verá, ese es un depósito de ira que está donde nadie más puede verlo, solo Dios. Mire, por favor, capítulo 5, versículo 27. Aquí Jesucristo continúa diciendo, Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dios no mira lo que mire el hombre, pues el hombre mira lo exterior, pero Dios mira el corazón. Usted está viendo una de esas revistas obscenas, codiciando. Dios anota adulterio. Usted responde, yo nunca cometí adulterio. Dios dice, quizá no en tu cuerpo. Pero tiene mucho de qué lamentarse, mi amigo. Dios sabe, las leyes y las regulaciones, los sí y los nos, no lo harán ni un poquito más como el Señor Jesucristo. Ahora quiero que vea el segundo punto. No sólo la culpabilidad que nos condena. Pero deseo que usted vea el dolor, la tristeza que nos consume. Otra vez quiero que vea que la palabra tristeza aquí no es una palabra ordinaria. Hay muchas palabras para la tristeza en la Biblia. Esta es la palabra más profunda y conmovedora para el dolor. Significa lamentar, estar consumido por el dolor. Y a su vez quiero decir que esta es la nota que falta en la iglesia moderna. Muchos son paganos bautizados. Se han unido a las iglesias, como se han asociado a los clubes campestres. Pero nunca se han quebrantado por su pecado. El lamentarse de algo está principalmente en la mente. El remordimiento pasa de la mente al corazón. Pero esta no es la tristeza que proviene de Dios. De hecho, el remordimiento sin el arrepentimiento puede ser peligroso, muy peligroso. El lamentarse es principalmente en la mente. El remordimiento está en la mente y en el corazón. Pero el remordimiento comparado con el arrepentimiento es un callejón sin salida. El arrepentimiento es una autopista. El remordimiento mira el pecado y sus consecuencias. El arrepentimiento mira más allá del pecado, al calvario. Una persona llena de remordimiento es una que ama su pecado y se odia a sí mismo a la vez. ¿Ha conocido a alguien así? Él ama su pecado, pero se odia a sí mismo porque no puede dejarlo. Esto es el remordimiento. Una persona que se arrepiente es quien odia su pecado porque ama a su Salvador. Esta es la diferencia. Todos tenemos muchos que vienen a nuestras iglesias lamentándose y otros vienen con remordimiento. Pero, oh, gracias a Dios por aquellos que han venido con arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia? La Biblia enseña que Judas, cuando se dio cuenta de que él había traicionado al Señor Jesucristo y vio todo lo que sucedía, o cuando él entendió las consecuencias de su traición, la Biblia dice, hizo un lazo con dedos temblorosos, lo puso alrededor de su cuello y se ahorcó. Y él pasó del infierno que llevaba dentro de sí al infierno que está más allá de él. Y hoy está en el infierno. Amigo, estaba tan lleno de remordimiento que tiró las treinta piezas de plata en el piso del templo y fue y se ahorcó. Amigo, este era un hombre con remordimiento que nunca confesó su pecado. Simón Pedro, por otra parte, maldijo y jurando negó al Señor Jesucristo. La Biblia dice, y saliendo fuera, lloró amargamente. Simón Pedro no se llenó de remordimiento, sino de arrepentimiento. Simón Pedro confesó al Señor Jesucristo, yo sé que no sólo he quebrantado tu ley, sino también tu corazón, y esto rompe mi corazón. Y él lloró amargamente. Y Simón Pedro fue el gran predicador de Pentecostés. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, ha llegado a ese punto. No quiero decir sólo quebrantado por su pecado, sino separado de su pecado. No sólo lo que su pecado le ha hecho a usted, sino lo que éste ha hecho a Dios. No quiero decir lamento o remordimiento, sino arrepentimiento. La tristeza produce arrepentimiento para estar con Él. La tristeza del mundo produce muerte. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Lo que hemos visto, mi amigo, es la culpabilidad que nos condena. ¿Lo recuerda? La tristeza que nos consume. Y por último, el Dios que nos consuela. Porque ellos recibirán consolación. Esto es lo que Jesús dice. Y es la única forma de conocer la consolación de nuestro Señor. Ellos recibirán consolación. Veamos esto. Ellos recibirán consolación. Una vez que vea la culpabilidad y sienta la tristeza, conocerá la gracia. ¿Qué significa ser consolado? ¿Qué es esto? No es una palmadita de compasión en la espalda. Ya, ya. Esto no es lo que significa. La palabra consolar. No es una palabra llena de lástima. Es una palabra llena de fortaleza. ¿Sabe usted lo que la palabra consolar significa? La palabra consolar es sinónimo de la palabra confortar. Con, que significa con. Y fortar, que significa fortaleza. Confortar. Con, que significa fortaleza. Fortaleza. Con, que significa fortaleza. Con, que significa fortaleza. Ahora, Dios dice, yo pondré mi fortaleza en ti, yo seré tu fortaleza, yo te daré consuelo, tú serás consolado. Bien, ¿qué significa esto? Significa que Dios le dará fortaleza. Salmo 138.3 dice, el día que clamé, note esto, el día que clamé, bienaventurados los que lloran, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Adrián, ¿ha llorado usted por sus pecados? Sí, lo he hecho. Pero, lloré de adolescente, cuando era joven nunca caí en el tipo de pecado que la gente cae hoy en día, y se lo agradezco a Dios. Nunca he sido un fumador de cigarrillos, no sé lo que es estar borracho, no tengo la menor noción de cómo son las drogas, y no quiero averiguarlo. Yo fui al altar matrimonial casto, y me casé con una virgen, y todo se lo debo a Dios. Yo nunca me metí en este tipo de cosas, y estoy tan agradecido a Dios, no estoy fanfarroneando, es sólo por la gracia de Dios, pero... Oh, sí, era un pecador. Lo sabía. Todas esas cosas deshonestas en mi vida. Todas esas cosas despreciables en mi vida. Esas cosas profanas en mi vida. Y recuerdo cuando era un muchacho adolescente, que tomé mi bicicleta y me fui al campo. Yo ni siquiera sabía cómo ser salvo. Me senté y lloré a causa de mis pecados. Si alguien me hubiese guiado a Jesús antes, yo me hubiera salvado. Sabía que era un pecador. Ese pecado rompió mi corazón, y sé que aún le fallo a Dios, pero, oh, mi estimado amigo, hay uno en mí. Su nombre es el Espíritu Santo, quien me consuela hoy, porque esos pecados están clavados a la cruz. ¿Ha conocido alguna vez este consuelo? Quiero decir, estar limpio y libre. El Espíritu Santo de Dios es para los de corazón quebrantado. A los que confiesan su pecado, Él viene con fortaleza a salvarlos. Usted es perdonado, es limpiado, y es purificado. Usted dirá, sí, pero, ¿qué pasa si peca después de eso? Qué bien que pregunto. Porque mi amigo, escuche, la Biblia dice en 1 Juan 2, 1, Bueno, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Él transformará cada tristeza en aleluya. Él transformará cada llanto en consuelo.